La policía de tránsito le incautó más de media tonelada de marihuana y además base de coca, esto en diferentes vías del país. Las autoridades encontraron el alijo entre mercancía de champiñones, enlatados, velones y hasta repollos que tenían como destino el centro y sur de Colombia durante el primer semestre de 2019. Las autoridades han logrado incautar más de 71 toneladas de marihuana y dos toneladas y media de base de coca y han además capturado 1.430 personas por tráfico y fabricación de estupefacientes. Este delito tiene entre 10 y 30 años de cárcel, de esta manera lo castiga.